Hola, mi nombre es Isabel Pineda y mi compañera Susana tenemos el gusto de invitarlos a la obra Anita, que está organizada por los estudiantes de negocio de la Universidad Católica Santa María del Antiguo. La obra está a beneficio de la Fundación Laboral Hives. La obra trata de ser una chica con síndrome de Down que tiene que aprender a sobrevivir sin su madre. Esta obra se va a estar presentando el martes 18 y jueves 20 de noviembre a las 7 de la noche en el gimnasio de la USMA. Los boletos están en 5, 8 y 10. Para adquirirlos tienen que llamar a los números 6140-8293. 6140-8293. No te lo puedes perder.